Muy bien, aquí estamos esperando para hacer el Viacrucis, que pienso que a todos nos corresponde, tendríamos que estar todos ahí acá, ¿no es así? ¿Vos venís siempre? ¿Participás siempre? Sí, sí, siempre que se hace, siempre voy. ¿Cómo es para vos vivir un Viernes Santo? Es como algo triste para mí, triste como, no sé, como que estoy de duelo. ¿Como que estás de...? Sí, para mí, ¿eh? Sí, cambió, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué pasa? Que la enseñanza de antes no es la de ahora. Nosotros antes no podíamos escuchar radio, porque televisión no había, no se escuchaba radio, aparte no se podía cantar ni silbar, y no se podía salir a ningún lado. Así era. Era un día de duelo. De duelo, por eso te digo, para mí hoy es un día de duelo, por la enseñanza de mis padres. Y también, igual, porque mi mamá también, viste, la señora Grandi hacía lo mismo. Así que, bueno, todos estábamos igual. ¿Y ahora? No, y ahora, viste, cambió todo un poco, pero seguimos más o menos la tradición. La tradición. No queda otra. Claro. Exacto. Sí, música saca, pero era todo duelo. En la iglesia estaban los santos todos tapados, porque era un duelo. Sí, era un duelo. Sí, exacto. Y en mi casa, mi mamá, me acuerdo, pobrecita, decía, chicas, no se peleen, estén en silencio. Ah, la verdad que era triste. En B ahora es triste, pero se toma de otra manera. Bueno. Están las procesiones, los vías cruces, entonces, eso se hace el mejor. Y nosotras, bueno, respetamos lo que siempre se hace, que es no comer carne, el jueves y el viernes santo. Y, bueno, comimos... ¿Qué comieron? A ver. Sopa, tarta de choclo. Muy bien. Y, bueno, por ejemplo, mi familia comió empanada de verdura. Ajá. Y, bueno, y la pasamos con familia y, bueno, nada más. Claro, un día para pasar en familia. Claro, sí. Sí. Siempre que es posible, sí trato de hacerlo posible siempre, es lo que corresponde. El hecho de mandar a los chicos a una escuela parroquial, ¿te acerca mucho más a la iglesia? ¿Es otra educación? Mirá, yo creo que los padres que elegimos una escuela católica sabemos las obligaciones que tenemos como papá. Creo que creemos en una educación diferente. Y no hace falta mandar a un chico a una escuela católica para que te acerque más a Dios. Eso va en cada uno. Va en cada uno. Sí. ¿Cómo vivís vos el viernes? Sos joven. Recién hablábamos con las señoras un poco mayor y decían la diferencia, ¿no? En cómo se vivía antes y cómo se vive. Hoy vos, ¿cómo lo vivís el viernes santo? Yo, según mi enseñanza, ¿no es cierto? O sea, yo jueves, viernes santo, vengo de, a lo mejor soy media, a pesar de mis 44 años, que tampoco son pocos, vengo por ahí de algo más antiguo, por ahí, ¿no? Hoy, la gran mayoría creo que no respeta tanto. Será como, o sea, yo estoy más a lo que era mi abuela, viví mucho tiempo con mi abuela también. Entonces, a lo mejor puede ser por eso, ¿viste? Pero hoy es como que la juventud está muy cambiada, muy cambiada. Yo creo que, más allá de que sean creyentes o no, está difícil.